Bien, amas y caballeros, ahora viene el último saludo de Chambelán de la Noche. A ver, por favor, el joven Cristian, adelante con el abrazo. Lleva a todos, yo te lo sé por esa, ¿no? Tranquilo. Tranquilo, ¿no? A ver, a ver, también tenemos un cuadricame especial. Para, uy, Dios mío, que no sea una bomba al más, por favor. El aplauso para Chambelán, damas y caballeros. ¿Quieren ver qué es? ¿Que lo abra o que no lo abra? A ver, ¿quieren que lo abra? Fuerte las palmas. Por favor, Cristian, tienes que ayudarle a abrir tu regalo, por favor. A ver, pero antes de que lo abra, Cristian, quiero que le des un abrazo fuerte a ella, por favor. El abrazo fuerte. Uy, ya. Eso te gusta. A ver, adelante, por favor, adelante con el regalito. Es un hermoso detalle, es un caballero, ¿no? Es un olejón. A ver, para que duerma todas las noches con su perrito. ¿Qué raza es? ¿Qué raza es? Ovejero, ovejero. Fuerte las palmas, por favor, para ese quito detalle, claro que sí. Qué bonito, ¿eh? Qué quito detalle. Hermoso. Bien. Ahora sí, por favor, vienen las tomas de fotos. Tomas de fotos, por favor. A ver, vamos a quitar al señor.